Señor, ¿me traigo la carta? No, no, ¿cuánto está un café? Doscientos pesos ¿Y el azúcar? Viene gratis ¡Deme un kilo el azúcar! ¡Ahí lo llevo a mi casa! Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias ¡Kiko! Ah, profe, yo no tengo cuadernos ni libros porque mi mamá es muy pobre y no tiene dinero para comprármelos ¿Qué pensarías vos si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas? ¿Pensaría que es hijo de mi mamá? ¿Que es hijo de tu mamá? ¡No! Acá está el café ¡Ey! ¿Y dame la luna? Ya te la hago ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Algo más? Tráeme una bola de fraile Acá está, pero a la abuela se la cortamos Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Muy pocos aprobaron ¿Y tú aprobaste? ¿Tan más inteligentes a cosas, EIS? ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo ¿Sí o no? Creo que le caigo muy mal al profe Hola profe Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido Ay, qué lindo el vago este Y uno acá todavía ha sido para ti ¿Entonces nos vamos al cine y nos besamos? Pero yo voy con mi novio Bueno, que se voltee ¿Dónde está el bebé de la casa? Papá, que ya estoy grande Ya estoy como grande ¿Entonces te vas a buscar trabajo mantenido de mierda? Aquí estoy, papá, aquí estoy ¿Quieres salir conmigo? Dale, por favor Bueno, ya somos novios No, tampoco así Espérate, no tan fácil Hay que ir despacio Porque si no, no hay domaticismo Hola amor ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Pero no me dijiste si te gusto No ¿Me quieres? No Ahora sí me voy Ya va, espérate, espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? No, ahora sí ya puedes irte ¿Qué te pasa, Kiko? Creo que no sigo para el amor Usa esto y después juntame Kiko No, 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 no No, no, no No sé si lo hay Sí, yo todo ya Mati ¿Qué? Hijo de la pisa ¿Qué? ¿Qué? ¿Cantamos? ¿Vamos? ¿Acercamos un poquito más? Esto es muy fácil Las piernas Sueltas ¿Qué sabes? ¿Alguien te movió? A donde ¿De qué murió? ¿De qué murió? En una pelea ¿Cómo sabes? Ahí dice Se pedió Pero no dice Confía No ¿De qué murió? Pero por qué pones ese cartel si el pelo es tan pequeño que no puede abrir ni la boca Sí, pero no sabes la cantidad de veces que me lo pisaron ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus datos libre? Observar a la gente Ay, qué abusito A mí me gusta cantar en la ducha No sé ¡Policía! ¿Qué dices? Sí, 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 dulce No mami, ya le puse No No ¡Suscríbete! 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 ¡Quico! ¡Hola, mamá! ¿Estás en clase? ¡No, no tuve! ¿Cómo que no tuviste clase? ¿Por qué? Porque si no entras a clase no tienes clase ¡Te recomiendo ese truco! No, 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 no No, 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 no Buenas, buenas. Señor, ¿y usted qué se dedica? Yo mato zombies. Pero si eso no existe. ¿Alguna vez han visto uno? No. ¿Ya los maté a todos? Bien, entregaron todos. Kiko, venga para acá. ¿Hizo la tarea? Como dirigió los exámenes. Tengo otros alumnos. Y yo tengo otras materias. Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Adiós, mami! ¡No, pero atrás dije! Kiko. ¿Qué? ¿Qué pusiste en la tres? ¿Cuál? Esa que piden cinco animales que vivan en el polo norte. ¡Muy fácil! Tres osos y dos focas. ¡Gracias! ¡En gala! O sea, que vos vas a ir mañana. Va a ir mañana. Kiko. Kiko, poneme los huevos en la heladera, por favor. Pero yo no... Eh... Sí. ¿Siente todo yo? Ya te dije que las mochilas no las dijeron acá. ¿Dónde están los huevos? En la mochila. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acabo de tener un detenio que me hizo cagar en los pantalones. ¿Qué? ¿Qué te decía? Que... ¿Dónde está el bebé? En su cama. ¿Kiko? ¿Qué? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No, perro, mamá! ¡No, boludo! Kiko, vos estudiabas enfermería, ¿no? Sí, yo estudio. ¿Me decís que tengo? ¿Pues qué te pasa? Estoy con tos y con dolor de cabeza. ¿Estás enfermo? 50 dólares la consulta. ¿En dólares? ¿Yo soy de los dueños? Kiko. ¿Kate? ¿Qué haces? ¿Qué flojero enfriar? ¡Chao, princesa! ¡Chao, campeón! ¡Chao, papi! ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste el qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Guate, si una gallina se asusta, ¿se le pone la piel de persona? ¡Dormirme! ¡Mami! ¡Ya llegué! 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 ¡Ya estoy acá! ¡Mami! ¡Ya llegué! ¡Mami! ¡Ya llegué! Amigo, tengo una fiesta al cible, pero queda lejísimos. ¿Adivina quién se cumplió a su movilidad propia? ¿Movilidad? No. ¿Estaciónamiento? No. ¿Estacionamiento? No, no te la puedo creer. ¡Mami! 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 ¿Qué haces? ¡Aquí he tirado fachas! ¿Y la facha dónde está? ¡Ya la tiré! ¿Esto es lo que quedó? ¡Ay Dios mío! ¡Y bueno! ¿Y siempre te ha llamado igual? No. ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar. No se gana muy bien, pero me da para vivir. ¡Hola! Por fin nos encontramos. ¿Cómo te llamabas? María. ¿María qué? María José. Esa flor que están naciendo, es eso que te llamas. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. ¿Traco me pagas? ¿Tienes plata? ¿Estás feminine? No me hagas. No. 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 No, no. 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 ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Hay helados de promoción! ¡Helados, llévense! ¿Quieres helados? ¡Pasa! ¡Helados, pasen el confrante! ¿Te gustará? ¡Puedan pronto! ¿Te gustará? ¡Mami, apúrate que solamente quedan tres palitos de frutilla! ¡Dame tres palitos de frutilla! ¿Cómo no, caballero? Aquí tiene. ¡Muchas gracias! ¡No, por favor, usted! En la vida hay gente mal. Gracias a mí, hoy aprendí una lección. ¡Pero sí! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Me la manda! ¡Me la manda! ¡Me la manda! ¡P organsas, me voy a la aciones, me voy a la Hola, ¿me das un regalo de frutilla? Ay, ¿sabes qué? El último se lo llevó la chica ¿Qué? La que está ahí afuera, se va ¡Hasta lo dijo la chanda! Hola, ¿cuánto están los regalos? Doscientas pesos ¿Y el que está donde ha sentido ahí? A ver si te lo regalo ¿Me necesitas tres? Oh, ¿no? ¡Hasta lo regalo! ¿Con que? ¡Vamos! No, 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 no ¿Qué? eso me decimos si vos tenes 5 galletas si y tu hermano se come 3 que te queda? la mano roja de la cachetada que le voy a tirar porque se come la galleta que es mía alguien sabe si abre el pago fácil hoy? ella se abre fácil por un pago allá el pago provincia yo no pregunto mas aquí cállense no te tienes esa cara jajajaja asi mira Kiko si me duele la cabeza esa es cuando veo que no regresa esa es si me enchulo así me besa esa es si me hace mover los pies aunque no bailo bien yo creo que esa es Kiko sentate por favor que pasa don? usted tiene una enfermedad muy grave dios mio voy a poder? no no se puede curar haciendo ejercicios y una dieta saludable dios mio voy a poder? esta feria del orto que pongo al pedo no viene nadie ay buenas hola la parada del 24? en el orto pelotudo tomate el palo tomate el palo tomate el palo si no me vas a comprar hola cuanto esta la? mira ya en el orto esta el 24 no el pantalón ese cuanto estaba? remelas y cosas remelas y cosas buenas hola que tal? el precio de las gorras? si 1 por 350 y 2 por 900 no pero sale mas caro comprando 2 no debería ser al revés mira yo emprendo como quiero mis gorras mis precios mmm en cuanto llega? en 30 o 35 minutos mas o menos igual creo que te va a llegar antes bueno llámeme por aquí cuando llegue ok y llegale a su departidor que no toque bocina la ultima vez esperé toda la gente en mi casa y tuve que compartir la pizza Kiko saca la basura limpia tu habitación lava los platos limpia el baño y anda a sacar al perro cual es el hijo que querias? el 2 se va porque me lo vas a confiar? no solo quería saber si estabas sordo no solo quería saber si no solo quería saber si esto se me apagaron no este fue no no para es un pendejo un pendejo un pendejo menja? si Kiko yo también dibujo hacia el mismo a ver ¿me llaman? ¿me llaman? ¿me llaman? ¿me llaman? ¿me llaman? ¿me llaman? jefe espérate un ratito dígame me me jajaja está gracioso no broma jefe le quería preguntar si vamos a poder descansar el día de los muertos ¿está usted muerto? no entonces a trabajar entonces le dije que si porque a mi me gusta viajar me gusta cocinar pero no me gusta que me saquen a pasear ¡basta! plato estoy podrido de que siempre hables de vos 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 y vos mira sabes que? ya no me hables no 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 ven 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 bueno hablemos de ti que queres que te cuente? cuéntame que piensas de mi Kiko que pa? voy a la clínica ya vengo porque que tienes? estas bien? te sientes bien? ay verdad que eres medico chao pa estoy jugando bien y como van los estudios? podemos hablar de otra cosa? ok esta bien y la novia? los profes no son tan buenos que digamos a veces va donde esta tu compañero? Kiko mande Kiko otra vez este reporte esta mal mire jefe lo que importa aquí es que su esposa no sepa que anda con los recursos humanos así déjalo esta espectacular ya lo sabia deme su nombre y apellido ah yo despues como me llamo? papeles tijeras te gané deme su permiso para conducir si jefe maneje el tranque y yo voy como una hora para cargar nada a quien es? policia que tienen? queremos hablar y cuantos son? somos dos abren entre ustedes jajajaja Kiko de que murio? se cuentan que manejaba demasiado rapido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Pues tomaste a una serpiente Papi de mi corazón Hijo de mi corazón ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, pregúntale a tu abuelo Mami ¿Qué querés? ¿Me dejas ir a la fiesta de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo hace la oveja? ¿La oveja? Ve, ve Adiós, mami No, pero Adiós, Tique Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo ¡Elié! ¿Y qué palo va a chaste? Pobre diablo Se dice que este te abismo Hijo Dime, mami Antes de morir te dejaré algo para que comas toda la vida ¿Dinero? No, un tenedor Desconecten ya ¡Aaah! 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 Que corta para la pierna derecha buscando el centro para la encamada ¡Se puede hacer la salida ahora! ¡Aaah! ¡Mamita! ¿Qué querés? ¡Eres un sol! ¡Ay, sos más tierno! Pero de las doce Bien insoportable ¡Aso gracioso! Kiko, Kiko ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque se me pegó el COVID ¿El COVID-19? ¡No, es COVID-19 este! Bien ¿Algo más que agregarle a tu currículum? Sí Estuve en prisión ¿Por qué? Porque maté al último que me dijo No llamamos Contratado Muchas gracias Estoy buscando a alguien que quiera ganar 20.000 pesos semanales ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar con... ¡Apúnteme! Hijo mío ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? ¡Es por favor! ¡Los dos brazos iguales! ¡Muy buena elección, hijo mío! ¡Puta, Kiko! ¡Sos dejo de p... Y es que yo te vi sin ropa y ave maría Hasta sin hambre yo te comería Y yo solo compro copa de sangría Si mi meta hablara me censuraría No hay perdona, me dio No sé qué notió Y sin por mí ya que se... ¿Qué onda, Kiko? ¿Cómo estás? ¿Cansada? Bien Vine a laburar Estoy hecho acá ¡La puta madre! ¿Qué pasó? ¿Se te va a gustar, Kiko? Sí ¡Sí! ¿No ves que este es el problema? Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle estos ojos que la vieron llorar una vez Y ya tú ves Quizás se le olvidó Mamita Decir que me quería desatar de tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Mamita ¿Qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta con un amigo? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento que dejas a las comidas para que tenga sabor? Sal Adiós, mami No Kiko ¿Qué? Sos nuevo en el barrio, no conoces a nadie Ay, no, mami Es que este amigo te conocí en Nidmatch Ah, pero hubieses empezado por ahí, mi amor Mira Llévate esto Chao, mami Y volvé cuando quieras, ¿eh? Eh, vos, bájate ¿Quién sos? ¿No me conoces? No Soy el que estaba ahí arriba Buenas, mues ¡Dame! Luda, quien se fue a Estados Unidos No José Luis se fue a Estados Unidos Lonely I'm still lonely I have nobody For my own I'm still lonely I'm still lonely jajajaja Mi gata prenda los motores, que te preparen, que lo que viene es para que le de él. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas que vas. Con los pequeños ella sale a vacilar, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, ahora me encanta la gasolina, dame más gasolina. ¿Qué pasó? Nada. Mami, ¿cuántas pasas de agua han hecho a los dos para que salga el licor? El buen cocinero le echa agua al ojo. ¿Al ojo? Va a salir excelente. Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Preguntale a tu madre. Bueno. Mami, ¿quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada, no la distraigas, Kiko, vení. ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que no me contestes. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa. A mí no me contestes. Ah, te vas. Andate. Andate y no te quiero ver nunca más. Andate donde te humillen, donde no te cocinen, donde no te planchen, donde no te laven. ¿Quiero? ¿Me voy o me quedo? A ver, ¿tosa? ¿Tosa más? Tosa, 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 tosa. Siga, siga. Listo. ¿Qué tengo, Doc? Tiene tos. Uh, ¿te caíste? Ah, el piso me quiso contarle un secreto. Sí, dime. Papi. ¿Qué pasó? ¿Qué es un pre-infarto? Un pre-infarto es cuando te tocas el bolsillo y no sentís tu celular. Ah. ¿Y un infarto? Un infarto es cuando me doy cuenta que lo tiene tu mamá en la mano y está desbloqueado. Ah. ¿Aló? Oye, Gerla. Escúchate esto. Ah, rap, pap, 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 pap. Ella quiere el lento, ella quiere el lento. Ah, rap, pap, 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 lento, lento. Buenas, ¿dónde vivís? Yo, con mi mami. ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo. ¿Qué, dónde viven ustedes? Pues en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Ahí al dadito de mi vecino. ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me llamaste. ¿Dónde está? Al lado de mi casa. T-T-T-T-I-W-A. T-T-T-I-W-A. Prestige. El patrón. J.Alvarez Music.com Welcome to the Remy. Yo me le acerqué y no la miré. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero pedir es a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláseme que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esta misma, brother! ¡Esta misma es! Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. ¿A dónde vas a salir vos? ¡Asco! ¡A comprar! ¡El foco! ¿A mí? ¿Qué pasó? Te traigo mis notas del colegio. Ay, a ver las notas de mis... Kiko, pero... ¡Kiko, pero... ¡Desaprobaste todo! ¡Ah, no! Esto se merece un castigo, ¿eh? ¿Viste? Yo pienso igual. ¡Vamos a buscar el electrofi y te agarramos a patadas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En qué fe? ¿Dónde hay? El gato come croquetas. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Gato? Bien. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? ¿Meow? ¡No! Muy bien. Entregaron todos, ¿no? ¡Kiko! ¿Qué? Vení. ¿Hizo la tarea? ¿Codijó los exámenes? Tengo otros alumnos. Y yo tengo otras materias. ¡Ah, no! ¡Ey, comecito! ¿Por qué no hizo la tarea? Lo que pasa es que me junté con amigos. ¡Claro! Perdiendo el tiempo. Porque conocí el DITMAX. Ah, con los del DITMAX. ¡Ah! Hubieses empezado por ahí. Quedate tranquilo. Tráeme la tarea mañana. ¡Muchas gracias! Hola, sí, buenas. Nos llamamos del hospital para entregarle sus resultados del coronavirus. Ok. Lo mantendremos en espera con música. Está bien. Hoy le ponemos la canción que sea. Buenas tardes. Hola. ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice, mi queso, mi queso, mi ojo. ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo. ¡Ahí va! ¡Esa, esa, esa, esa! Kiko, hoy cuéntanos. ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando. ¡Échame agua, échame agua! ¡Échame agua! ¡A la dos, idiota! Buenas. ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. ¿Y usted? Yo soy el ayudante de... Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí, lo mismo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el Wi-Fi? ¿Si es tan amable? ¡Al cabo que ni quería! Jefe, les solicito que me aumente el salario porque hay cuatro empresas detrás de mí. ¿Ok? ¿Cuál es? La dulce, el agua, el café y el gas. El número que usted marcó está haciendo tarea. Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire, es su problema. ¡Pero mi hijo no lo joda! ¡Pero mi hijo no lo joda! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás ahí? ¡Es que mi mamá me castigó! Ahora me va a escuchar. ¿Qué miras? Todo por defenderte, boludo. Le ponemos la canción que sea, buenas tardes. Si, ¿me puede poner la del pingüino Rodríguez? ¿Cuál? ¡Pingüino Rodríguez! Ahí la pongo. Yo puedo. No, déjame, déjame. ¡Puedo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Y es peso! Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás. No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! No, me compro. Pídeme algo más, dale. Pídeme algo más. Pídeme algo más. Mami, déjame de molestar llamándome cada cinco minutos. No te voy a mandar mi ubicación porque ya te dije dónde estoy. Tampoco te voy a videollamar, mami. Estoy con mis amigos. Dame mi espacio. Así le voy a decir cuando me llame. Y esta canción se llama Todo lo que amo de mi suegra. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Te gustó? ¡Mande! Kiko. ¡Mande! ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey. Tú estabas. No recuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y la verdad que no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Si explota la casa va a ser culpa tuya. Son las tres de la mañana, me tengo que levantar de la cama, ir a la cocina. Y a ver qué me ha cerrado, idiota. ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba. ¿Cerraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino a suelto. Pero la... ¿Eh? Estaba en la puerta, la ventana, se te ofrece algo más. ¿Un vaso de leche? Kiko. ¡Mande! ¿Qué va a hacer, Pipi? Tiene distintos paisajes. ¿Qué? Me encanta, sí. ¿El café? Sí. ¡Ey, abre los ojos! ¿No? El doctor me dijo que el café ni lo mide. Queda claro de que yo me quedo con el nene. ¿Cómo que te quedas con el nene? Y sí. ¿Por qué? Porque es mío. No, no es tuyo. ¿Quién lo parió? No sé. El día que estábamos en la maternidad vos me dijiste, el bebé se cagó, anda a cambiarlo. Fui, lo cambié. ¿Cómo? Hola. Discúlpame, ¿te puedo invitar a salir? ¿Estás loca? Tengo novia y da amo. Flaco, vamos a cerrar la tienda. Ah, sí, ahí voy. Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime, ¿tú sigues cumpliendo años el mismo día? No, 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 no. Ok, abran sus laptops. Cinco maneras de rascarse el culo. Salta de mi clase. Canto de puerco. Son las cinco en la mañana y hoy no he dormido nada. Mami, ¿te sirvo? No me servís para nada vos. Oiga, usted, ¿ha visto un tipo doblar la esquina? No, yo cuando llegué la esquina ya estaba doblada. ¿Buenas? Es por... Ok, ¿te salió un pelo? No tengo ningún problema. Voy, sacarme y vuelvo. No, no hay ningún pelo. Pruébella, por favor. Le falta sal. Ahora le traigo el salero. No se preocupe. No, no, no. Vení, vení. No hace falta sal. Probadla, por favor. Está bien, pues. ¿Dónde está la cuchara? Exactamente. ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota. ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé de estar de la cuchara. Discúlpeme, ahora vengo. Mami, esta pregunta dice, ¿cómo haces feliz a mi papá? Muy fácil. Dándole de comer todos los días, durmiendo brazado. Y no revisarle el celular y dejarlo en paz cuando lo necesita. Listo. Papi, ¿cómo haces feliz a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano, chef, electricista, mecánico, carpintero, decorador, estilista, sexólogo, buen oyente, organizado, muy listo, buen padre, atlético, simpático, gracioso, creativo, tierno, fuerte, comprensivo, tolerante, ambicioso, prudente, valiente. Y no olvidar detalles, hacerla sentir especial y acordarte de fechas principales siempre. Fue, y le grito de una. Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Anda, tómate el palo de una vez, no te aguanto más Porque vos sos infiel y no vas a cambiar Cuando me veas con otro y sin mi amor, que vas a llorar Ay, raja de acá, raja de acá, ya no ¿Qué haces? ¿Aquistándome, por qué? Por nada Y apurate que vas a llegar tarde Hijo, dale vuelta al arroz Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya, no seas tan metida Ay, mami, pedaza Mami, creo que ya es hora de que me compres un celular ¿Perdón? Mira, a mí no me venís con exigencias Y después, ¿por qué querés un celular ahora? Ay, mami, ¿por qué todos tienen uno? Ah, claro, o sea que si todos se tiran a un pozo, vos también te tirás No, yo me quedo con sus celulares Bien pensado Sí, ya voy ¿Quién es? Soy yo, el señor que vive abajo ¿El señor que vive abajo? Entiendo Contratar NetWiFi para tu casa Y te damos un año de internet para tu personal Más llamadas y limitadas a todo Somos Wallah Una tarjeta prepaga Mastercard gratis Y una app para ser Y una app para ser Toma dos huevos en el tazón Pero solamente las claras Va a ser igual para todo ¿Puedo ir al baño? Sí, vaya Ay Dios, ¿quién anda ahí? Un gato Ah, ok Un momento Los gatos no pueden hablar Ay, es verdad que me son Miau Ah, sí es un gatito Hay que poner plata para la comida Bueno Vamos a poner plata para la cerveza Mami Se me quemó un huevo Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko Es peligroso No ¿Tacos? ¿Despertaste? ¿Cuánto tiempo estuve en coma? Diez años Diez años ¿Y qué hora es? Las seis de la mañana ¿Las seis de la mañana? Amor, feliz Navidad Mami, sabes muy bien que no me gusta la Navidad Ay, qué pena Entonces voy a tener que devolver este celular ¿Veren? ¡Campanas de Beren! ¡Que dos ángeles tocan! ¿Has interesado, no? Ay, mami, es que lo necesito ¿Y para qué lo necesitas? ¿Para tener D-Match? ¿Y conseguir amigos? ¿Y no molestarte cuando ves la novela? ¿Y no estás ahí cuando llegan tus amigas? Toma, toma, toma Muchas gracias Sí, 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 llévatelo, llévatelo ¿Eh? ¿Esa no es tu suegra? Ah, sí, mira A ver, a ver, es ella No, no, esas, no, esas no Disculpame, esta es la cola ¿No? Este es el hombro La cola es esta Hola, qué tal, buenas tardes ¿Tendrás cinco minutos para hablar de Jesús? Ah, ya veo Es usted sordo Bueno, que Dios lo bendiga Muchas gracias, a usted también Salgo a la calle, el coronavirus Salgo al patio, el dengue Me meto a mi casa, mi mamá Dios mío, ¿pero qué quieres de mí? Ay, no me canta la película Y bueno, salí y entrá de vuelta ¿Qué haces? Tampoco De la película, idiota Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Pinche lotero, me cago el video Son 50 o 30 veces, ey, ustedes dos, presten atención Si no quieren estar en mi clase Se pueden retirar Kiko ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Bien, chicos ¿Alguien que me diga una cosa inútil? Adiós, profe Muy bien, Kiko ¿Alguien más? ¿Pero qué? ¿Sí? Hola, lo llamamos de personal ¿Desea cambiar de compañía? ¿Quién es? Sí, muchísimo ¿Con quién está ahora? Con mi mamá haciendo todavía Papi, esta pregunta dice ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer ¿Por qué? Ella me trata como un dios ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo Pero no me puede ver Papi ¿Me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5 Sí, Pedro ¿Qué hora es? Falta unos minutitos para las 5 Está bien Pero la hora exacta ¿Cuál es? Las 4 y 58 Ah, van a ser las 5 527 ¿Listo? No vino 527 No vino, no vino Cambia, cambia 527 ¿Qué estás esperando? Cambia 528 Aquí 527 La ventaja de estar soltero Es que puedes dormir con quien quieras Y cuando quieras Por ejemplo yo Ayer Dormí con sed Antes de ayer dormí con hambre El jueves dormí con calor El viernes con frío Pero dormí con cualquiera de estos Y es lo que vale, ¿no? Pa ¿Qué quieres? Pa ¿Qué quieres? Pa ¿Qué quieres? Necesito que me lleves al hospital ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos no puedo ver Hola, al fin tengo el gusto El último novio que tuvo mi hija fue abogado, ingeniero, doctor y hablaba 3 idiomas ¿Sí? ¿Y tú qué te dedicas? Yo Ah, yo soy distribuidor autorizado de alimentos bajo altas refrigeraciones ¿Qué es eso? Mende dados Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Echa mi agua Otra vez El mismo calor Me encajimo Mami ¿Qué? Llamé a papá y me contestó una señora Ah, ¿sí? Mi amor Te vas Tomá ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Ándate, ándate, ándate Está bien, pero que 5 horas desaparecido y hasta ahora regresa Kiko La mujer que contestó el celular de tu papá, ¿qué te dijo? Ella dijo Su llamada será transferida al buzón ¡Ah! 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 Listo Hijo, dame el control Mami, pero estoy viendo tele Mi casa Mis reglas Mis normas Hijo ¿Me ayudas a limpiar la casa, por favor? Tu casa Tus reglas Tú la limpias Mami ¿Ya llegué? Trajiste todo Sí El arroz La salsa El café Los fideos El foco Mis zapatillas Es imposible Hasta un hotelio te traje Nunca me había hecho el mandado bien Esto no puede estar pasando Mami Saqué 8 en el examen Podrías haberte sacado un 9, ¿no? Mami Saqué 9 en el examen Podrías haberte sacado un 10 Mami Saqué 10 en el examen Es tu obligación ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La del tigre Porque puede arrancar de la piedra a sus presas Muy bien ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra Es arranca hogares, matrimonios, terrenos Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro Ah, no está Ah, no está Mira, mira dónde está ¿Ves? Te dije Ah, también mi cargador No sé dónde está, mami Aquí está tu cargador ¿Ves? Te dije No buscas También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami El iPhone 11 Pro Aquí está Mira, ¿ves? También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa Aquí está tu novia, ¿no la ves, hijo? Mira Hola, bombón También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol, mami Mi amor, aquí están las zapatillas, míralas No te puedo creer Ay, mami, también se me perdió mi papá cuando tenía cuatro años Tu papá está aquí, mi amor, ¿no lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? ¿Qué haces, gordo? Che, desápate una, dale ¿Dónde estuviste, viejo de mierda? Para, para, yo te explico Buenos días, mundo Hijo, alcanzame ese tornillo que se cayó al lado tuyo, porfa ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo, alcanzámelo ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo Ah, habla bien Que te alcances este tornillo que se cayó al lado tuyo Sí, es ese Cuando ensayas una exposición Muy buenos días, profesor y compañeros Mi nombre es Kiko Y hoy les voy a hablar sobre el sistema digestivo Al momento de exponer Hola, mi nombre es sistema digestivo Y el día de hoy les voy a hablar sobre Kiko No ¿Pan que habla? Ven ver, pan que habla ¿Cómo que pan que habla? ¡Hey, muchacho! Vení ¿Pan que habla? ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla Aparte están calentitos Y salen 500 pesos A ver, dame uno Sí Toma ¿Pan que habla? Hola ¿Pan? ¿Me escuchás? ¡Habla! El pan que habla ¡Muchacho! Vení, vení Ah, sos gracioso Este pan no habla Pero toca el pan y dígame cómo está Está duro Ahora tire un poco de agua ¿Y ahora cómo está? Está hablando Lo que le dije El pan está hablando Ah, pero sos un... ¿Te gusta, no? No, no, no Te dije su nombre y sondeíste Y cómo no me voy a ver Si se llama Analízame el culo Oye, ven, te amo ¿Por qué voy a confiar en vos Y todos los hombres Con los que salís Fueron unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Miau! ¡Miau, baby! ¡Ya, soy gato! ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Kiko La canción que pusiste en tu historia ¿Es tan dedicada para mí? No sé, dejame preguntarle al compositor Si la hizo pensando en vos ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra Golpeo la puerta Y listo Dale, dale Está la puerta abierta, Guadal, amigo Bueno, entonces cierra Porque si no No voy a poder golpear Cállate la boca o te mato Vine a buscar dinero Buscaré contigo Caminé 20 cuatras Y ahora me meten una coca Ey, 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 ey Yo te pedí coca, Dave ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar Ahora, la hacemos así ¿Ahora sí? Así, pues sí Ey, déjame la lata Sí, está, ché Oye, Agus ¿Tú sabes por qué primero el azúcar se sacude Y luego se abre? No, la verdad que no Porque si se abriendo primero Y luego se sacude Che, ya que estás acá ¿Sí? ¿Tenés idea si el pollo engorda? Si te das de comer mucho, sí No, tonto Si el pollo a mí No, pues ¿cómo te vas a comer el pollo? ¡Qué bien, ché! Ay, ya va, ya va ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda Decían, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana Y me acaban de asaltar Es que el que te asaltó Se levantó primero Sos un pelotudo Señor, somos del censo ¿Cuál es su nombre? Ah, ¿y de su esposa? Eva Ay, qué coincidencia ¿Y por si acaso aquí no vive ¿La serpiente? Sí ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Voy a salir? No tengo dinero. No te estoy pidiendo dinero, ni siquiera permiso. Te estoy avisando. ¿Está bien? No salgo. No salgo. No salgo. No salgo. Yo en esta casa no puedo comprar nada porque hay cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden. Siempre vos y tu hermano son iguales. La concha de tu madre, Kiko. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Acabo de dar cuenta que metí la sopa sucienda en la vena. A veces creo que soy un idiota. No te preocupes, yo siempre lo hago. ¿Tú también metes tu sopa en la vena? No, siempre pienso que sos un idiota. Sí, soy. Apárame la música. ¿Qué pasó? Ya son las 3 de la mañana. Ah, ya lo sé, mami. Yo también tengo ahora en mi teléfono. Mami, ¿cuál me dijiste que era para la coca y cuál para los huevos? ¿Cómo cuál? Es que me dijiste, con este 100 compro la coca y con este 100 compro los huevos. Si metí los dos al bolsillo, yo ahora no sé cuál es para cuál. ¡Hey, qué es de pinta! Ahora, por chistosas, no les hablo de la panadería. Así que eres panadera. Dime, ¿qué se siente tocar tantos churros? ¿Qué hacen 15 panecillos en una esquina? Una pandilla. Un panadero sin ganas de trabajar. ¿Es un baguette? ¿En qué se parece un panadero a una pistola? ¿En qué los dos hacen pan? Repetí conmigo. Co-co-ca-ca-ca-co-co-la-da. ¿Cómo es? Gaseosa. Bueno, dime tu apellido. Aquí no. Bueno, vamos allá. Dime tu apellido. Aquí no. Bueno, entonces vamos a café. Dime tu apellido. Aquí no. ¡Dónde! ¡Al piso que nos vaya a saltar! ¡Al piso que nos vaya a saltar! ¡Al piso! ¡911! ¡Tengo un herido! Vamos para allá. ¿Cuál es su estado? Yo soy soltero. No, del herido. ¿Ah, eres casado? No, pelotudo. ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted? ¡No! ¿Qué cómo está el herido? Pues el herido. Por eso lo estoy llamando. ¿Dónde está usted? Junto al herido. ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo. Miren, ¿sabe qué? Gianni, venga. ¿Qué hacemos yo? ¿Quién es? Abran. No, hasta que me digas quién eres. Abran. No, lo siento, pero no te voy a decir hasta que me digas tu nombre. ¡Ay, Dios, Abran! Inútil. Tenés cuidado. De esta mano. ¡Amor! ¡Abrime la puerta que dejé la llave adentro! Son las seis de la mañana. A esta hora venís a dormir, borracho de mierda. ¿Quién va a dormir? Vengo a buscar hielo. ¿Doctor? ¿Y cómo sigue mi suelta? ¿Se va a modir? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? Deje de darme plata. No la voy a matar. Kiko, vos besos fiel, ¿no? Pero por supuesto que sí, mi amor. ¿Por qué tengo algo que dices lo contrario? Digo lo que solo fue un beso, nada más. Ella se me asentó, me ganó, me abrazó y me tapó sin ser. ¡Ay, sí! Dame el celular. ¡No, el celular! ¡Dame el celular! Mi amor. Dime, amor. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos. ¡Ay, eso sabía! Creo que me das mala suerte. ¡Te vas! Bueno, dime tu apellido. No hayas. Si se acerca mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Mira, ¿ves ese yate que está allá? Te voy a desganar una toalla de ese color. Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que va al hospital. Ahora viene el doctor. No, ella no te merece. No, me tiraste al cielo. No, 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 no lo hagas. ¿Te preocupas por mí? No, que allá dice, no arroje basura al río. ¿No me simpatizas? No, 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 no. No es por eso que... ¡Chico! Pase a dar la clase. ¡Chico! ¿Tiene clase libre? ¡No, ¿qué es? ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Ay, ¿quieres pasar el panadero? No, sabo ¿Se dice no, cepo? No, tarados No se dice ni yo sabo Ni yo cepo Ah, pero ¿y cómo se dice? No sé Entonces, ¿para qué chingados te metes? Muchísimas gracias, papá Prometo cuidado bastante ¿Me compras otra, papá? Buenas, señor Dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé a ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué te dices? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te voy a besar de vida y no te expondo Dame tus iniciales Jaja Buen día, ¿cómo estás? Séntate, por favor Muchas gracias Eh, ¿cómo te llamas? Kiko sin H Pero Kiko no tiene H ¿Y es lo que dije, no? Tío, hijo ¿Quieres un celular para el D? ¿Es robado? Sí Ah, no lo quiero Baratito, dos mil pesos Dale, dale, dale Pero es con huellas Necesito la mano del dueño No, 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 no Espera hasta ver No, no, no Kiko, ¿qué pasó? Guate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada Es mi primo que no puede caberar y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada Recién acaba de nacer Pero la co... ¿Guate? Sí, ¿qué tal, Kiko? Estoy espiando a mi ex desde su techo Está revisando mi Instagram ¿Cómo que espiando a tu ex desde su techo? Sí, pobrecita, todavía no me supera Está obsesionada Profe, ¿yo pasé de año? No, hombre ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho No, te pago la cena navideña Pero pruébeme Te estaba pidiendo el nombre Ah, Kiko No pasas por soborno ¿Qué?